También hay mucha inquietud en la comunidad, en nuestro radioescuchas, a lo largo de toda esta semana y la semana pasada, en el programa Actualidades Gremio, hubo una gran cantidad de llamadas de personas que decían que cuando menos a su alrededor tenían a tres, cuatro, cinco, hasta siete personas infectadas de dengue, y sobre todo por las cifras que dan las autoridades, es decir, la cantidad de casos que hay en Torreón, la cantidad que hay en Gómez Palacio, y esta disparidad que existe comparando con el número de habitantes, porque lo que no se entiende muy bien, y para eso es este programa, para dar las explicaciones, cómo es posible que en Torreón, siendo una población casi del doble de Gómez Palacio, haya mucho menos casos, es decir, como una tercera parte de casos de los que hay en Gómez Palacio, pero para eso es precisamente esta mesa de análisis, y si les parece bien, empecemos con lo que es la pregunta del día, ¿qué opina de la actuación de las autoridades de salud para atender el problema de dengue en la laguna? ¿Y cuál es la magnitud de este problema en el caso de Torreón y en el caso de Gómez Palacio? Las damas primero. Ah, ok, muy bien. Mire, este, bueno, soy la doctora Anelvia Costa, soy la encargada del programa de vectores en la jurisdicción sanitaria, lo que yo quiero comentarle es que en Gómez Palacio, este, se tiene un sistema de vigilancia, el cual los pacientes incluso acuden al IMSS, acuden a la secretaría, incluso a veces los tenemos hasta doble vez registrados, porque el paciente acude a una institución y a otra, y no menciona, ya me tomaron muestra o ya me trataron también en la secretaría, cuando tiene institución por el IMSS. Esto trae como consecuencia, entonces, que se pudiera dar un doble diagnóstico, es decir, que un caso registrado en el centro de salud, por ejemplo, esté registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que en la estadística aparezcan dos casos que solo uno. En los casos probables, sí, en la estadística, cuando ya está confirmado y se corrobora que es el mismo paciente, se elimina uno, el que haya entrado después, sí, pero a lo que voy es a que de las muestras que tenemos ahorita en la secretaría de salud, porque todo lo que capta IMSS, incluso instituciones privadas, va a dar a la secretaría de salud a una plataforma que tenemos en línea y es a través de la cual nosotros atendemos esos casos. Ahorita tenemos el 51% ha muestrado la secretaría de salud, el 47% lo ha muestrado, 48 casi, el IMSS, y 2% lo han enviado otros, que son instituciones privadas. En la secretaría de salud, al menos en Durango, tenemos una ventaja que en la jurisdicción sanitaria tenemos cercano o en el mismo edificio, el centro de salud, el doctor Isauro Vensor, que es el mayor captador de muestras de la secretaría, repartido con los hospitales generales, pero el centro de salud Isauro Vensor es el que mayormente toma muestras. Entonces, el paciente una vez que acude, ahí mismo se le toma su muestra, incluso si entra por filtración de los brigadistas de control de vectores, que ellos van recorriendo los colonias casa por casa, los pacientes les van diciendo, para ellos es un caso sospechoso, y lo deriva en el centro de salud. Entonces, el paciente al llegar al departamento de epidemiología, porque de hecho esa es la instrucción, pasan directo, ahí mismo se les toma su muestra. Es por eso que sí tenemos una fortaleza en cuanto a la vigilancia de ese tipo. La otra es los pacientes, porque también nosotros recibimos llamadas en los que nos dicen, oiga, es que hay, es que hay. Aquí es importante, uno, que los pacientes acudan a las instituciones de salud, este, que son las correspondientes, para dos cosas, uno, saber nosotros cuál es la magnitud real del problema, y darle prioridad a aquellas colonias donde se están suscitando el mayor número de casos en cuanto a la atención. Si bien tenemos un área que, el área va programada hacia toda el área urbana, tanto de Gómez Palacio y Lerdo, porque son las que mayormente han presentado casos, o las que se vieron mayormente afectadas en el brote del año pasado, sí se priorizan aquellas áreas donde tenemos mayor incidencia de casos, y completamos toda esa colonia. ¿Y cuántos casos hay hasta el momento? Hasta el momento en Gómez Palacio tenemos 170 casos, en lo que es la región lagunera de Durango. ¿170 ya comprobados? En el año pasado, para esta semana epidemiológica, llevamos alrededor de 446 casos. Entonces, este año, y este año, llevamos 100 casos en Gómez Palacio, 23 en Lerdo, 40 en Bermejillo, que es una tasa de incidencia muy alta. Lo que el estado de Durango sí está bajo una de las localidades prioritarias para la atención de los brotes de dengue, es por la incidencia tan alta que tenemos, es decir, que tenemos muy poquita población, pero mucha gente se ve afectada. Pero esto, pues, es derivado de las condiciones climatológicas y de las conductas poblacionales que tenemos. Doctora, ¿qué obligación tienen los médicos particulares de reportar el diagnóstico? Están totalmente obligados, ¿sí? O sea, la secretaría les dice, los tienen que reportar. De hecho, nosotros, cuando llega un paciente que dice, tal médico me diagnóstico, tal médico me dijo, regularmente en la secretaría se le toma su muestra. No solamente se le brinda la atención, sino que se toma su muestra para que entren en la estadística, ¿no? Sí, porque acá también hay el tema de la cifra negra. Así es. O sea, realmente, ¿cuántos casos ocurren que ustedes no se enteran porque son atendidos desde lo particular y no se hace este reporte? Sí, así es. Ahorita sí hay, en Gómez Palacio, sobre todo siento yo que hay una mayor sensibilización porque sí han llegado muchos pacientes a llegar a ese punto, a decir, fui con el médico particular y me dijo que tenía dengue, sin embargo, sí buscan la fumigación. Sí, sí acuden porque el médico les dice, si tiene dengue, bueno, vaya para que le fumiguen. Y es a lo que llegan con vectores. Una vez que llega con vectores, nosotros lo derivamos al centro de salud, pero aún así tomamos sus datos. Regularmente, y esto ocurre en todo México, vamos a tener casi siempre, por lo que tenemos, tenemos un subregistro de dos a tres pacientes que no fueron o que no entraron a plataforma. Por cada que es registrado, dos o tres no se registra. Así es. Ese es un subregistro que es normal porque los pacientes ya no acuden o tenemos mucha tendencia a esto. Ajá. Y ahora, ¿cuáles son las condiciones socioeconómicas de los lugares donde se está presentando más incidencia? Las, más bien, en lugar de socioeconómicas, dijéramos poblacionales. Vivimos en un área, si bien dengue es un área, más bien, la región lagunera es un área árida, el que tengamos altas temperaturas, el aumento de precipitaciones pluviales y gran disposición de depósitos en nuestras casas, eso aumenta la población de mosquitos. Es decir, nosotros acumulamos agua toda la región lagunera. Yo hablo de Durango, acumula agua, ya sea en tanques, ya sea en tinacos, tenemos aparatos de aire. La mayor parte de las casas tiene aparatos de aire que tienen agua potable, limpia. Tenemos una grande cantidad aparte de depósitos en el patio. Vamos a hacer una breve pausa, son las nueve con diecinueve. Continuamos con esta mesa de análisis. La verdadera magnitud del problema de dengue y zika en la laguna. Nuestros invitados, Anelvi Acosta Ayala, jefa de control de vectores de la jurisdicción sanitaria número dos de Gómez Palacio, y César del Bosque, titular de la jurisdicción sanitaria número seis de Torreón. Tenemos participación del auditorio. Jaime Torres dice, actualmente padezco dengue, vivo en la colonia Hacienda, y actualmente en esta calle estamos cinco enfermos de dengue. Mi pregunta para el doctor César es la siguiente. ¿Ellos tienen algún arreglo con algún laboratorio? Les voy a decir por qué. Mi esposa reportó a salubridad y le respondieron que tenían que hacer las pruebas por laboratorios autorizados por ellos. Además, en esta colonia no han venido a fumigar desde hace un año, dice Jaime Torres. César del Bosque. Bueno, le digo, Jaime, que ahorita voy a tomar puntualmente la dirección para checar del listado de las fumigaciones y si se le va a fumigar, por un lado. Por otro lado, por supuesto que no tenemos ningún convenio con ningún laboratorio. Cada quien es libre de ir al laboratorio que quiera, porque los laboratorios están obligados a notificar a la jurisdicción sanitaria los probables casos que están en estudio, porque hay el IgG, hay el IgM y hay el PCR. Nosotros lo que hacemos es, cuando hay un probable caso, es donde tenemos que actuar inmediatamente sobre el cerco sanitario, en el control del armario, como decía la doctora. Aquí lo que tenemos es que evitar que se abra ese abanico de más posibles casos. Por decir, ahorita tenemos alrededor de 380 posibles casos en estudio. Sin embargo, todos los tomamos como positivos. Es decir, hacemos el cerco sanitario y los tratamos como si ya no los hubieran confirmado como positivos, para evitar que, y no esperar el resultado final del laboratorio estatal, que es el único certificado en Coahuila para poder dar las determinaciones de este tipo de enfermedades. Entonces, aquí lo que hacemos es que del Seguro Social del Issste acabamos de tener una junta otra vez de las... Todos los jueves tenemos juntas con los epidemiólogos de todas las instituciones privadas y públicas, donde estamos insistiendo en la toma de muestras, en la notificación oportuna, precisamente para que no se abra este abanico tan... como podía ser. Entonces, es más ahorita la psicosis que hay, porque ayer hasta me llegó un correo donde decían que yo le había dicho a un tal Nacho que íbamos a empezar a fumigar con avioneta y que íbamos... Aquí se está haciendo el estudio del alcalde Torreón con la alcaldesa Leti Herrera. Decían que yo había hablado... No, no, lo está haciendo el alcalde con la señora Leti Herrera, la alcaldesa, para ver qué tan posible es que se hiciera un rociado por avioneta, pero eso está a lo mejor lunes o martes ya sabemos si se va a hacer o no y participando las dos ciudades, tanto Palacio como Torreón. Ahora, todos estos eventos ya estábamos prevenidos, ya sabíamos porque el Instituto Nacional de Epidemiología nos había dicho después del brote que hubo en Gómez Palacio el año pasado, sabíamos que iba a haber un repunte. Por eso empezamos a trabajar, como se los dije en ocasiones pasadas, el día 2 de enero, en las colonias periféricas y pegadas al área de Gómez Palacio por el río, sobre el control armario, sobre la batización, fumigación, y ahora con las lluvias, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente después de una lluvia es poner las pastillones de hipoclorito, poner cal y luego poner la bate líquido y luego ya después entran las fumigaciones. Ahora, tenemos 10 o 15 o 20 llamadas diarias de peticiones de fumigación, inclusive en la Unión ya fuimos a fumigar tres veces, pero todavía hay gente de la Unión que dice es que no nos han fumigado, pero sí hay colonias que no hemos fumigado, como esta persona que está hablando. De la Hacienda. De la Hacienda, ahorita voy a tomar el dato para mandarle a fumigar, pero estamos abiertos a todos, inclusive hemos pedido nosotros a Peñoles, hemos pedido a la Cooperativa de Torrojardín, al Campestela Rosita, con la aportación de vehículos para montar nosotros, nuestras personas. ¿Pero qué tan efectivo, César? Es una fumigación aérea, y te lo pregunto porque una medida similar se pretendió hacer ahí en el sureste, en Chetumal, Quintana Roo, sin embargo los expertos decían, porque allá es un área de mucho paludismo y mucho dengue, entonces se propuso una fumigación aérea, pero los especialistas decían, es inútil una fumigación aérea, uno, porque no va a llegar la sustancia química a donde debe llegar que zarras de suelo o a las plantas donde están las larvas o donde están los mosquitos, porque haciéndolo aéreo, el aire se lo lleva, entonces es inútil. ¿Qué podrían decir ustedes al respecto? Cuando estaba comentando esto a Nelby, asentía con la cabeza. ¿Qué hay al respecto? Bueno, del hecho, el mismo comentario fue ayer del jefe jurisdiccional, el doctor Jorge Hernández, me comentaba, doctora, está surgiendo esto, dice, aquí no se ha hecho, le digo, la verdad no, doctor, se ha hecho, sí en otras ocasiones, en otros estados, se ha hecho en Tabasco, después de las grandes inundaciones por este, porque tienen desastres por lluvias, este, bueno, se ha hecho en Veracruz, se ha hecho en Tabasco. ¿En determinadas condiciones? En determinadas condiciones, sobre todo en aquellas condiciones donde hay inundaciones o áreas inundadas muy extensas. Aquí el año pasado, como bien dice el doctor, tuvimos un brote extremadamente fuerte que tuvimos gente de México, de Senaprese, directamente trabajando con nosotros. Las boquillas, primero, las boquillas que debería de llevar las avionetas son especiales, no se consiguen y no son cualquiera como las de los agrícolas. ¿Por qué? Porque el tamaño de gota que debe de impactar el mosquito, de hecho, de las nebulizadoras, debe ser un tamaño de gota de entre 18 y 25 micras, que lo que es normal no lo tiene. Entonces, son boquillas especiales que no se tienen. Aparte, la una rociada o una nebulización con avioneta se llevaría fauna más que los mosquitos. Aparte, esa nebulización se llevaría a esos mosquitos que están volando en ese momento por espacio de tres a cuatro días nos mantendría libres de mosquitos. Entonces, esa insecticida que se rocía y se nebuliza no tiene efecto sobre los creaderos que tienen las personas. ¿Qué tipo de insecticidas? ¿Clorpirifos? Para esas áreas se han utilizado otros, pero esos no tienen efecto sobre los creaderos, vamos, sobre los tanques. No hacen una capa, no hacen esa función. Sí, se utiliza esa nebulización en ciertas ocasiones especiales. ¿El malatión ya no se utiliza? Estamos utilizando, también tenemos a disposición malatión, que ya no es el malatión de hace, no sé, 20, 30 años. Ahorita es un malatión que viene al 40%, que lo diluimos con agua, y lo tenemos disponible, es decir, lo podemos usar porque está autorizado por CENAPRESE y tiene buena función. Sin embargo, en Estados Unidos está prohibido. Así es. Ahorita nosotros, creo que el doctor César también, estamos utilizando clorpirifos. Sí. Tengo aquí algunas llamadas y me gustaría mucho que les diéramos respuesta. Les compartía ya lo de la señora Castellano, César, en la colonia Vispado. No han ido a fumigar ni a darles abate. ¿Puedes hacer algo al respecto? Sí, con todo gusto. Comentarle, le vamos a mandar fumigar lo más pronto posible y les vamos a poner abate a su disposición. Pero todo mundo acude a recoger el abate a jurisdicción o a los centros de salud y con todo gusto lo damos porque todo es gratuito. Ajá. ¿Sí funcionan los teléfonos de la jurisdicción? Totalmente. Ajá. ¿Y si los contestan? Totalmente. Es más, gente que me esté escuchando me puede corroborar que cantidad de veces que mi secretaria tiene que salir o ir a por algún papel yo contesto a lo mejor unas 15 o 20 llamadas en la mañana. Miren lo que nos dice lo siguiente. Por la carretera Laguna Sur al costado de Cemex está Pro Ambiente. Atrás de Pro Ambiente tiene una especie de desagüe que genera un pantanal permanente que es un criadero de mollotes enorme. Pregunto al doctor César tiene conocimiento de eso y sobre todo está la secretaría cuidando este foco. No sabía de este foco. Le voy a comentar al doctor Beto Flores que es el epidemiólogo y tomar acciones inmediatas inmediatamente ir a poner ahí si es una región estancada me imagino que debe ser con zacate crecido y lodo ahí lo adecuado es poner cal. Bien. Esto otro. Buenos días. En la colonia vencedora hay muchos terrenos baldíos llenos de basura y fauna nociva en cada lluvia representa también un riesgo pues tienen casas a medio caer y hay partes donde quedan charcos y hay abundancia de mosquitos reportamos a muchas dependencias y no hacen nada ¿dónde podemos pedir que vengan a batizar la colonia? Antes venía un vehículo fumigando y ya no en la vencedora Ah, en la colonia vencedora vamos a fumigar pero lo de los lotes baldíos y ese acúmulo de basura atención ciudadana tiene que tomar las direcciones tiene que tomar ¿quién es el dueño del predio para que el dueño es el que tiene que limpiar o fumigar o hacer las acciones? Pero si es la calle le corresponde al municipio ¿verdad? Al municipio y a nosotros Y será suficiente la explicación de que las máquinas están en los talleres para que no hagan las limpiezas de los lotes baldíos o de las calles de las calles como en este caso No, no es lo adecuado tenemos que tomar acciones Hay un gran lote baldío que es del municipio lleno de maleza y basura ahí todas las noches sale una nube de mosquitos y arañas y a pesar de haber reportado al municipio y a la jurisdicción sanitaria no hace nada Estas dependencias solo atienden a las colonias como las margaritas donde limpian lotes de particulares y hasta trampas para mosquitos tienen la ubicación es en Villa Aldama entre Villa del Cura y Avenida del Barranco Esto es en el fraccionamiento Villa Zaragoza en frente a la deportiva que lleva el mismo nombre aquí en Torreón Bueno, ¿te pasamos los datos? Sí, claro que sí Dice con relación al comentario de si es efectivo no fumigar con avioneta yo crecí en un rancho cuando fumigaban el algodón en avioneta y si acababan los mosquitos en días siguientes pero bueno la doctora ha sido muy clara muy precisa de qué condiciones debe de tener las boquillas de las avionetas para que puedan realmente ser efectivos y bueno la duración tal vez habría que medir el costo-beneficio de lo que significa fumigar con avioneta Así es ¿Qué es lo que se está haciendo? Además también O sea, no es una definitiva lo dijimos con una probable solución de estar haciendo ese estudio entre los alcaldes y aparte con la gente que tiene avioneta sobre las boquillas que decía la doctora Claro, por ejemplo hay dos máquinas que me quería prestar con toda movilidad Peñoles pero las boquillas no eran a lo adecuadas no es para el uso de nuestro insecticida pues no las pudimos utilizar Además también es muy diferente una fumigación para un cultivo de algodón que una fumigación para un mosquito María Victoria Esquivel dice te pregunta César ¿A qué unión se refieren a la colonia o al ejido? Porque yo soy del ejido y no han venido a fumigar incluso hay casos de dengue Bueno, yo le voy a decir a la compañera que inclusive me está escuchando Ángela Campos regidora de aquí del ayuntamiento me lo pidió y inmediatamente fuimos a fumigar y lo tengo con fotografías porque todas las áreas donde vamos a fumigar tomamos fotografías de varias casas con el hecho de ratificar las órdenes que damos Bien, nos decía Anelvi Acosta ya la jefa de control de vectores de la jurisdicción sanitaria número 2 de Gómez Palacio que hasta el momento hay 170 casos en la laguna de Durango y César del Bosque nos informaba también que hay 25 casos en la laguna de Coahuila bueno, concretamente en lo que es la jurisdicción número 6 matemáticamente hay 6.7 casos más veces más de casos en la laguna de Durango que en la laguna de Coahuila siendo que la población es mucho mayor del lado de Coahuila ¿a qué se debe esta disponibilidad? La explicación técnica y muy sencilla es porque el brote que hubo el año pasado se esperaba este repunte por eso como decía la autora vinieron los de Senaprece si hubiera tal cantidad de casos que se supone que nos diéramos nosotros a conocer que no tenemos el por qué no darlos no tenemos por qué esconder al contrario estamos para atender y para decir lo que tiene que hacerse pues ya hubiera estado también los del Senaprece aquí porque ellos inmediatamente donde hay un pequeño brote inmediatamente acuden y nos juntan a los jefes de jurisdicción y a todos los involucrados precisamente para evitar que se vuelva esto en un brote mayor ahora mucho se ha hablado de la cifra negra es decir estos son los casos que se conocen y que están comprobados los 170 de la laguna de Durango los 25 de la laguna de Coahuila pero ¿a qué se debe precisamente o si se podría hacer algún estimado de esta cifra negra y tenemos en la línea telefónica al químico Rodrigo Martínez Rangel quien también colabora en este programa esporádicamente en el contexto ambiental al químico Rodrigo Martínez Rangel gracias por aceptar esta charla si me permites vamos a ir una pausa y luego regresamos contigo Rodrigo buenos días nuestros invitados en el vía costa ya la jefa de control de vectores de la jurisdicción sanitaria número dos de Gómez Palacio César del Bosque titular de la jurisdicción sanitaria número seis de Torreón y tenemos en la línea telefónica al químico Rodrigo Martínez Rangel Rodrigo buenos días nuevamente y para que compartas con el auditorio cuál es el panorama que tú observas como químico y como ciudadano de la verdadera magnitud del problema del dengue aquí en nuestra comarca lagunera y sobre todo algún estimado que pudiera haber en cuanto a la cifra negra porque unos son los casos que ya están corroborados y comprobados por las autoridades sanitarias pero también hay una gran cantidad de casos que no se corroboran y aquí si me permite antes voy a reproducir lo que nos decía ayer César del Bosque a Noticieros Grem que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tomó muestra del paciente que falleció en el hospital 16 presuntamente por dengue grave para hacer la prueba confirmatoria y es decir que faltan pruebas confirmatorias de dengue que quedarían fuera de la estadística ¿cuál es tu tu opinión al respecto? buenos días buenos días a todos doctores público en general pues bien a mí me inquieta mucho el hecho de que durante estas semanas de octubre he notado gran preocupación por muchas personas incluso dentro de la escuela donde doy clases tenemos varios casos detectados de posible dengue algunos ya han sido verificados y exactamente tienen dengue las personas que están por aquí pero en otras partes me he dado cuenta de que hay personas que tienen los síntomas tienen todas las características de un dengue clásico pero pues no no he visto yo que hagan los programas como antes de esos programas de fumigación he preguntado a muchas personas que en sus barrios han escuchado las camionetas fumigadoras me dicen que no incluso en mi en mi colonia tampoco anteriormente espilaba de que pasaran casa por casa como si fuera una campaña de vacunación entregando bolsitas con abate sin embargo en estos años no hemos visto nada de no sé a qué se deba pero sí es preocupante porque platicando con mis amigos algunos de ellos médicos me reportan por ejemplo en una clínica muy pequeña que está por acá por el sur de la por poniente de la ciudad me reportan que cuando menos ha tenido veinte personas ha tenido veinte personas por lo menos que han tenido toda la sintomatología del dengue no se han verificado muchos de estos casos porque la prueba en lo particular es muy cara seiscientos setecientos pesos que está costando la prueba sin embargo pues todas estas personas cursan con con toda la sintomatología de laboratorio incluso que yo he visto personalmente en el mío muchas personas que expulsan con su leucopenia con su trombocitopenia y aparte toda la sintomatología que orienta al médico y esto es muy importante para para todos ¿verdad? que el médico antes que nada antes de análisis del laboratorio y gabinete de radio tiene que ser clínico y la clínica les indica a ellos que precisamente se trata de un dengue dengue clásico no he visto o no he escuchado algunas personas de las personas que me púntico que hayan tenido algún caso de dengue grave o antiguamente llamado el hemorrágico ese es el panorama o sea son cinco o seis médicos con los cuales he tenido yo oportunidad de platicar y por lo menos cuatro, cinco el otro veinte trabaja también en Matamoros tiene otros tantos en su consultor particular en Gómez Palacio diez etcétera son cifras yo pienso que son cifras que nos deben de alarmar incluso hay autentismo en las escuelas aquí me faltan tres o cuatro alumnos precisamente porque han sido diagnosticados ya con dengue con en en sus perspectivas clínicas ese es el panorama que yo veo y si hay un subregistro porque pues el periódico nos habla de veinticinco treinta casos etcétera pero yo pienso que son muchos más muy bien Rodrigo Martínez Rangel Químico agradecemos tu participación aquí en Contextos y procedemos a comentar con nuestros invitados muchas gracias Rodrigo muchas gracias a todos saludos ¿en qué escuela es? ¿o en qué colonia vive? el ya ya colgaste Rodrigo ya ya colgó bueno vamos a sería importante saber eso claro muy bien ahora conforme a lo que dice el químico Rodrigo Martínez Rangel ustedes podrían hablar de alguna aproximación de una cifra negra sobre todo si tomamos en consideración dos aspectos uno lo que decía Rodrigo Martínez que la prueba es muy costosa alrededor de quinientos pesos y dos el hecho de que se confundan los síntomas es decir que una persona que tiene el cuerpo cortado que tiene dolor de huesos que tiene algunas de las características o de los síntomas del dengue pudiera ser el cuadro clínico de otra enfermedad que no sea esa César si si es y mira este hablando de tu primera pregunta de las cifras negras yo voy de acuerdo lo que pasa que nosotros somos y tenemos que ser pues muy normativos y agregados a lo que nos marcan directamente de México este y un una 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 un probable caso se tiene que tomar el PCR se tiene que hacer el confirmatorio para poderlo subir a plataforma entonces ahorita en plataforma 25 probablemente si se hubiera hecho la 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 logística la normatividad como nos lo pide a nosotros la la secretaría pues lo mandaríamos completo al expediente y entonces a lo mejor hablaríamos también de 100 o 150 casos o 170 o más este no es que acuérdense que nosotros la secretaría de salud estamos para cuidar y no para para afectar entonces no no cubrimos ni mucho menos el químico tiene toda la razón pero también he encontrado yo muchas escuelas donde me dicen el doctor es que tengamos 10 o 15 enfermitos y de dengue a este me lo pueden notificar que en donde lo están viendo no pues lo vio un doctor no pues lo vio una doctora sí pero lo que necesitamos nosotros es la notificación oportuna y aparte nos sirve para poder hacer el cerco sanitario y evitar más casos o sea para nosotros es cortar la la propagación de la enfermedad entonces no es que digamos ah que bueno que estemos en bajos casos no ya en el 14 y en el 15 tuvimos 0 casos y ahorita en el año pasado 140 ahorita andamos en 25 registrados probablemente la cifra negra nos hablara de más de 100 o 200 ¿cuántas pruebas realizan ustedes digamos diariamente o semanalmente? nosotros las mandamos a Saltillo pero estamos mandados de 25 a 30 por semana por semana las pruebas se hacen aquí se mandan a Saltillo no se toma la muestra la muestra y se manda a Saltillo allá al laboratorio eso no tiene costo para la persona o si no no es igual en como 700 pesos o sea si pero para la gente entiendo entiendo pero finalmente es un costo para la secretaría y ante la precariedad de recursos no será que no mira por ejemplo ya ves el tema de medicamentos hicieron una compra extraordinaria entre lunes y ayer y ayer nos llegaron como cerca de no te voy a decir pero unos tres camiones llenos de medicamentos e insumos para el hospital general en el caso de la jurisdicción número dos ¿cuántas pruebas se realizan semanalmente? o no que se realicen sino que también en este caso se envían a Durango sí sí así es nosotros estamos atendiendo de entre 15 a 20 probables por día son las por día por día los es sí hay días que salen 10 o hay días que salen esto es de acuerdo en las últimas semanas porque esto ha repuntado en la de la primera semana de octubre para acá sí entonces estamos estamos atendiendo ese número de casos máximo como 15 ya cuando tenemos un día muy muy pesado ya son 20 los lunes casi siempre tenemos rezagado lo que entra en viernes y lo que entra en lunes por eso se juntan dos días pero es importante para nosotros esto los exámenes del laboratorio que hace el laboratorio estatal de salud pública en Durango es prueba en ese uno en ese uno la tomamos como una prueba confirmatoria la podemos tomar del primer día del día uno al día cinco el ISA-IGM es la que estamos tomando también el ISA-IGG y ya si hay alguna situación un poco más especial se envía desde Durango a México a hacer PCR porque son los únicos que hacen PCR en el INDRE de México es importante que los pacientes ante una sospecha de un caso de dengue que es fiebre de inicio agudo mayor de 40 grados dolor de cabeza dolor de huesos dolor detrás de los ojos acuda a los sistemas de salud estos pacientes son portadores de virus o transmisores hacia los mosquitos hasta dos días antes de que presenten los síntomas y hasta que termina el cuadro de la viremia es decir hasta que desaparece la fiebre eso es importante para los sistemas de salud porque ahí es cuando nosotros realmente cortamos transmisiones desafortunadamente si el paciente se queda en su casa no acude a un sistema de salud o este acude y no es notificado obviamente va a haber transmisión porque en el primer contacto no estamos en la atención de dengue lo primero es uno el diagnóstico y tratamiento oportuno de ese paciente dos la notificación de ese paciente y tres la atención de ese caso y eliminar el contacto de ese paciente con los mosquitos para evitar un brote desafortunadamente los pacientes con dengue se quedan tengo dengue y me quedo en mi casa y al tercer cuarto día o tercer día que ya se sienten bien andan circulando por todos lados si hay mosquitos entonces van a dejar sus virus ahí y aquí realmente hablando ya un poquito para atrás de lo que es de la función que haría una nebulización con avioneta lo más importante para nosotros es esto la movilización de la sociedad hacia la eliminación de los criaderos porque los criaderos los tenemos dentro de las casas este mosquito se reproduce solo en agua limpia y agua de lluvia en depósitos limpios es decir llantas botellas pilas fuentes albercas que no están tratadas entonces todos esos los tenemos en toda la ciudad y eso es realmente lo importante llegar a la conciencia si hay un enfermo de dengue lo primero que tenemos que hacer es limitar el contacto de ese paciente a los mosquitos como con uso de repelente con un rociador en su casa que usted puede usar y eliminando los criaderos y en lo que los sistemas de salud llegan obviamente como acabo de decir la incidencia en esta última semana repuntó hemos tenido lluvias 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 que si bien no han sido muy frecuentes han sido copiosas en lo que hemos tenido tenemos aumentos de las temperaturas todavía tenemos días en que tenemos treinta y dos treinta y tres grados como mínimo hemos tenido veintiocho treinta grados entonces eso hace que la reproducción del mosquito sea mucho más rápida y que la incubación del virus también sea mucho más corta y eso es realmente lo que debemos llegar van a implementar algún operativo especial ahora que se acerque el día de muertos donde sabemos que pues la gente va y deja las flores y llena de agua los 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 recipientes etcétera que van a hacer nosotros vamos a empezar a primeramente a poner este un filtro de poner abate en los todos los floreros este o sea nulificar porque la gente no entiende y sigue llevando las flores y poniéndole agua a los jarrones entonces empezamos cuadrillas a fumigar a partir de este lunes a fumigar los panteones de aquí de la comarca de Coahuila y poner abate para y el llamado a las gentes cuando van entrando va a haber gente ahí diciéndoles hey este en sus jarrones pusimos abate precisamente para que el agua no que dure más que no sea un caldo propicio para la proliferación de los mosquitos ajá este como están haciendo para atender por ejemplo el lago del bosque urbano que siempre ha estado cuestionado en cuanto a la calidad con con le estamos poniendo el abate líquido y la Alameda Zaragoza el laguito de la Alameda Zaragoza también sí con abate líquido todos estos y cada cuándo hay que poner el abate para que sea efectivo cada dos o tres semanas si dura tanto tiene el efecto tan prolongado así es ajá nos dicen lo siguiente buenos días a todos los de la mesa de análisis mi pregunta es por qué no ponen el abate más al alcance de la ciudadanía por ejemplo en centros educativos o centros comerciales dice Jesús Gómez hemos hablado con los por ejemplo yo he hablado con Toño González el encargado aquí de la Secretaría de Educación Pública para decirle que le diga a todo su equipo de maestros de las escuelas que está el abate gratuito que vayan por ellos para precisamente trabajamos muchos programas con ellos porque son ramificaciones de poder hacerle llegar a la comunidad tanto la prevención de enfermedades como este tipo de insumos como el abate estamos abiertos para regalarlo a todo el que lo pide César te piden que si puedes comprometerte un día para esto que está ahí en la en la fraccionamiento vía Zaragoza entre Villa Aldama entre Villa del Cura y Avenida del Barranco yo le quiero decir a la persona que se comunicó con nosotros tenemos su teléfono porque fue un mensaje de WhatsApp que nosotros estamos imprimiendo exactamente su mensaje para que el doctor César del Bosque se lo lleve ya hay un compromiso de su parte será el martes que vayan a fumigar por favor nos avisan que ya lo hicieron para nosotros ponerle una palomita a César también Matilde Canela se comunica dice en el canal que atraviesa el ejido hay plagas de moscos es donde descargan un cárcamo y hemos visto varias instancias y en ningún lado nos atienden el doctor César no me ha atendido dijeron que iban a venir a fumigar pero no han traído ni abate ni nada ya hay casos de dengue también se comunican del fraccionamiento sección 38 en la calle Rómulo Hernández Maltos dice esta persona yo tengo dengue mi hijo también está contagiado quisiera que viniera a fumigar Mario Gómez también se comunica y tenemos muchísimas llamadas más lo que ya no hay es tiempo ya tenemos que despedir el programa pero con la promesa de que todas absolutamente todas las llamadas serán canalizadas a nuestros invitados a Nelvi Acosta ya la jefa de control de vectores de la jurisdicción sanitaria número 2 y a César del Bosque titular de la jurisdicción número 6 muchas gracias señores gracias a ustedes muchas gracias que descansen gracias pasen un espléndido fin de semana ánimo